Jace Jugaste con su amor Cuando menos lo esperaba Usted se equivocó Cuando quiso humillarla ¡Anda a mí! Por eso Amigo mío no me pidas un consejo Es muy difícil para mí mentir, no puedo ¿Qué te puedo yo decir? Es tarde Para curarle Las heridas que le hiciste Si con tus lágrimas no La convenciste La perdiste para siempre Por eso Amigo mío no me pidas un consejo Es muy difícil Es muy difícil para mí mentir, no puedo ¿Qué te puedo yo decir? Es tarde Es tarde Para curarle las heridas Que le hiciste Si con tus lágrimas no La convenciste Desplee Desplee La perdiste Para siempre Oh Y que viva la soltería Que la perdiste Aquí en la perla baja De cero Y dice Que sí, que sí Decía que sí la amaba Bueno, que la la Que no, que no Que no, que no lo dejara Sí, 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 sí Son las cosas del amor Uno viene y otros van Te lo digo yo Que sí, que sí Decía que sí la amaba Bueno, que le lo trae Que no, que no Que no, que no Que no, que no Lo dejara Para que tú goces Para que tú bailes Para que tú goces así Así, mamá buena Te lo digo Te lo digo Salsa buena Para que disfrutes La dulce Que sí, que sí Decía que sí la amaba Pero que le lo trae Que no, que no Que no, que no Que no lo dejara Pero que te canto Pero que te canto Salsa buena y rumba Rumba y guaguanco Que sí, que sí Decía que sí la amaba Pero que le lo trae Que no, que no Que no, que no Que no, que no Lo dejara Que te sirva de experiencia Este sería mi consejo Porque mira como ella Tú nunca fuiste sin ser No, 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 no Y esto es Salsa, Salsa y Gorique Así te pique, así te pique Que no, que no, que no Que no, que no, que no lo dejara Ahí, ahora que te encuentras solo Si la mujer que yo amaba Me dice Andy Chávez Te quiero Un ratito en mi cama Que sí, que sí Decía que sí la amaba Pero que le lo trae Que no, que no Que no, que no Que no, que no lo dejara Ahí, ya me voy de aquí Se terminó mami Salsa buena lo traigo Uno, dos, cinco Pam, 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 pam Suma, pam, 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 pam Next play Opa Aplauso que se vale mismo ahí Oye, next play